¡Suscríbete al canal! Loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Quiero sentirte Loco por poderte rezar Dime dónde estás, nena, dime a dónde vas, nena Porque siempre da solo una década y dos de arena No lo dudes más, chica, déjate llevar, chica Que la música te invita Quiero verte aquí, nena, pegadita mi nena Y tocar tu piel con sabor a miel, menta y canela Déjame sentir, chica, lo mejor de ti, chica La emoción se multiplica Dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte rezar Dime de qué vas, nena, de qué lado estás, nena Que desperdiciar una noche así es una pena Déjate besar, chica, que tu boca me incita Y la mierda necesita Y dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y dirás que estoy loco, 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 loco Y dirás que estoy loco, loco, loco